La obra que hoy ha presentado el concejal de urbanismo terminó hace 10 días. La ha realizado por requerimiento del Ayuntamiento, Hidralia, por ser la empresa que tiene contratado el suministro de agua y saneamiento. Se han introducido 59 metros de canalización entre la estación depuradora y el pozo de vertidos, aprovechando la zona verde de la urbanización Mirador de la Sierrezuela. Se plantearon diversas alternativas para llegar a la estación depuradora, pero al final se ha tenido que optar por sustituir el actual trazado de tubería de saneamiento y sustituirla por una nueva, ya que las instalaciones de este saneamiento serán muy antiguas y material de PVC. Además, las alcantarillas se han fijado con una tornillería especial para evitar su robo. Con esta obra terminan las fugas e irregularidades que se estaban produciendo en la zona. Esta es la primera parte de las actuaciones que se tienen que hacer en la Sierrezuela en cuanto a las conexiones de saneamiento, ya que existe un segundo punto en la orden de ejecución que se dio el 27 de enero del 2014, que está pendiente de autorización de la Junta de Andalucía para que, de una vez por todas, el problema del saneamiento, en este caso, en la Sierrezuela, deje de existir y que poco a poco vayamos solucionando todos los temas de saneamiento, tanto de inversión privada como inversión pública. El concejal de urbanismo espera que con estas actuaciones, tanto privadas como públicas, Mijas alcance en 2015 el horizonte de saneamiento de Europa vertido cero.